Con el nuevo faro de Punta Paloma, hemos querido dar respuesta a tres premisas que nos habíamos planteado desde el inicio. Una, la singularidad, hacer una construcción singular. Otra, la integración, integrarla bien en el entorno, es un entorno privilegiado en el Parque Natural del Estrecho. Y otra, lógicamente, que cumpliera la función que tiene que cumplir un faro. El faro de Punta Paloma es una obra que hemos hecho desde el Departamento de Urbanismo de la Autoridad Portuaria, el área de desarrollo sostenible. Y es una construcción que viene a sustituir a las anteriores que había, pertenecientes al siglo XVIII. A la hora de partir de cómo asumirlo, es muy importante el material que hemos utilizado, un ladrillo caravista, el mismo color que la arena de la zona, y el lugar, por el valor que tiene. Es una pieza de una geometría muy clara, un octógono de ocho lados, una pieza de ocho lados, que en realidad lo que hemos hecho es someterlo como una torsión de los vientes de Poniente y Levante, lo que nos ha supuesto un desfase de unos 10 grados en el conjunto. Esto supone una pieza que obedece a uno de los planteamientos de la arquitectura en los que la forma sigue a la función. Y este es el resultado realmente que ha motivado algo tan abstracto como el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias!